hola y bienvenidos a un nuevo vídeo de mate fácil en este vídeo vamos a racionalizar la siguiente fracción 12 entre la raíz quinta de 3 para racionalizar una fracción que tenga una raíz quinta debemos multiplicar en la parte de arriba y en la parte de abajo por la misma raíz quinta pero de 3 elevado a exponente 4 es decir al índice del radical le restamos 1 y ese debe ser el exponente que pongamos al número que aparece adentro de nuestra raíz nos va a quedar entonces lo siguiente 12 entre raíz quinta de 3 lo vamos a multiplicar en la parte de arriba por raíz quinta de 3 a la cuarta y en la parte de abajo también por raíz quinta de 3 a la cuarta así le estamos restando 1 al 5 y el exponente que queda dentro debe ser un 4 ahorita vamos a ver por qué debemos de hacer eso de esa manera multiplicamos 12 por raíz quinta de 3 a la cuarta eso simplemente lo ponemos todo junto queda 12 raíz quinta de 3 a la cuarta y en la parte de abajo tenemos raíz quinta de 3 por raíz quinta de 3 a la cuarta para hacer esta multiplicación de raíces quintas simplemente lo que hacemos es multiplicar los números que aparecen adentro tenemos que multiplicar entonces 3 por 3 a la cuarta 3 a la cuarta es lo mismo que multiplicar 3 por 3 por 3 por 3 4 veces entonces estamos multiplicando 3 por sí mismo cuatro veces y aparte le estamos añadiendo otro 3 es decir multiplicamos 3 por sí mismo cinco veces una vez aquí cuatro veces aquí así que también lo podemos escribir como 3 a la quinta de esa manera este 5 que queda aquí como exponente lo podemos cancelar con la raíz quinta y nos queda simplemente un 3 en la parte de abajo es por eso que debemos poner aquí un exponente 4 porque al multiplicar 3 a la cuarta por este otro 3 que es el de nuestra fracción siempre nos va a quedar 3 a la quinta y ahora sí que tenemos el mismo exponente con el mismo índice de la raíz podemos cancelar el exponente con la raíz para que nos quede únicamente un número entero y de esa manera quitar la raíz que teníamos abajo de nuestra fracción es por eso que se debe poner un exponente que sea uno menos que el índice del radical en la parte de arriba nos quedó 12 raíz quinta de 3 a la cuarta 3 a la cuarta es lo mismo que 3 x 3 x 3 x 3 4 veces si hacemos esa multiplicación eso nos va a dar igual a 81 3 x 3 son 9 9 x 3 27 27 x 3 da 81 de esa manera entonces ya racionalizamos nuestra fracción pero aquí todavía no terminamos en este caso podemos hacer todavía esta división siempre que sea posible realizar la división hay que hacerla 12 entre 3 es igual a 4 así que nos queda 4 veces la raíz quinta de 81 y ahora sí ya terminamos de racionalizar esta fracción vamos a ver otro ejemplo para que quede bien claro esto vamos a racionalizar 1 entre la raíz sexta de 2 en este caso vamos a tener que multiplicar arriba y abajo por la raíz sexta de 2 a la quinta porque le restamos 1 al 6 y nos queda 5 entonces tenemos que poner un exponente 5 multiplicamos entonces nuestra fracción original 1 entre raíz sexta de 2 en la parte de arriba por raíz sexta de 2 a la quinta y también en la parte de abajo por raíz sexta de 2 a la quinta vamos a hacer las multiplicaciones 1 por la raíz sexta de 2 a la quinta queda exactamente lo mismo queda simplemente raíz sexta de 2 a la quinta 2 a la quinta por cierto es igual a 32 así que de una vez ya puse aquí 32 y en la parte de abajo raíz sexta de 2 por raíz sexta de 2 a la quinta tenemos el mismo caso o un caso similar a lo que vimos aquí simplemente aquí estamos multiplicando dos por sí mismo cinco veces y le estamos agregando otro 2 entonces estamos multiplicando dos por sí mismo seis veces así que queda 2 a la sexta este 6 que es el exponente con la raíz sexta se pueden cancelar y simplemente nos va a quedar un 2 en la parte de abajo y en la parte de arriba queda raíz sexta de 32 2 a la quinta es 32 porque 2 a la quinta es 2 por 2 por 2 por 2 por 2 5 veces si hacen esa multiplicación les va a quedar 32 entonces de esta manera queda racionalizada esta fracción aquí no se puede hacer ninguna división no podemos dividir 32 entre 2 porque este 32 está dentro de una raíz sexta mientras que este 2 no no lo está así que simplemente queda de esta manera nuestra fracción ya racionalizada a partir del siguiente vídeo vamos a ver otro caso de racionalización ahora vamos a ver cómo se racionaliza una una suma en que tengamos en el denominador con raíz cuadrada en este caso no bastará con multiplicar arriba y abajo por la raíz cuadrada de 2 tenemos que hacer algo un poco diferente entonces para racionalizar esta fracción vamos a llevar a cabo otro procedimiento recordemos que racionalizar el denominador de esta fracción significa quitar esta raíz cuadrada de alguna manera con algún procedimiento algebraico lograr quitar esta raíz cuadrada para que en la parte de abajo nos quede un número entero en la parte de arriba si nos pueden quedar raíces cuadradas pero en la parte de abajo queremos que nos quede un número entero eso es racionalizar una fracción recordemos entonces eso lo explicaré en el siguiente vídeo así que los invito a que lo vean si les gustó este vídeo apóyeme regalándome un like suscríbanse a mi canal y compartan mis vídeos y recuerden que si tienen cualquier pregunta o sugerencia pueden dejarla en los comentarios